Sí, bien. Juli Rofo está ahora en el Cementerio de la Recoleta. Juli. María, ¿cómo estás? Estamos en la puerta del Cementerio de la Recoleta. Recién va a abrir a las 9 hoy, aunque estaba previsto que abriera a las 8. Y te digo, se nota que es un día atípico, porque alrededor del Cementerio de la Recoleta hay pequeñas reunioncitas, por ejemplo, de... veo personas con camperas de distintos sindicatos. El Sindicato de la Pintura, el Sindicato de Camioneros, chiquitas por ahora, nada muy masivo, pero todo esto tiene que ver con que hoy se cumplen 70 años de la muerte de Eva Perón, que está, su cuerpo está en este cementerio. Llegó a este cementerio después de 1976, o sea, Eva muere en el 52, su cadáver es secuestrado, ¿no? Secuestrado por la llamada Revolución Libertadora, Aramburu, de quien vos conoces perfectamente la historia. Bueno, ordena que ese cadáver se lleve a Italia con un nombre falso, con una historia falsa, con documentos falsos, y con la connivencia de la Iglesia Católica, el Vaticano directamente, no la Iglesia local, sino directamente el Vaticano. Y cuesta mucho tiempo que finalmente Perón recupere el cadáver de Eva, el cadáver que había sido embalsamado con un trabajo que llevó 40 meses en la CGT. Así que eso llevó mucho tiempo, recién en el año 71, la ANUSE negocia con Perón la devolución del cadáver de Eva, se lo llevan a Puerta de Hierro. Claro, como parte del acuerdo de permitir el regreso de Perón a la Argentina y levantar la proscripción del peronismo, que estaba vigente desde el 55, con la Libertadora, como decís, Juli, en señal de buena voluntad, la ANUSE le lleva al cadáver de Eva a Puerta de Hierro en España, a Perón, ¿no? Sí, y después finalmente el cadáver viene a la Argentina. Ya ha muerto Perón. Vos sabés que lo notable de eso es que cuando Perón vuelve para la tercera presidencia con Isabel de vicepresidenta, empiezan a construir en Olivos una cripta para traer el cadáver de Eva. Esa cripta la construye el papá de Hernán Lombardi, que tenía una constructora. ¿Es el dato? Sí, es el dato. Y empiezan a construir una cripta que estaba un poco copiada del modelo mausoleo de Napoleón en París. O sea, la idea... Yo estuve en ese lugar, en Olivos, me llevaron, cuando estaba investigando el libro de Aramburu. Y la idea era que tuvieses que mirar para abajo, ¿entendés? Para abajo, claro. Entonces estaba construida de tal manera que todo el mundo estuviese inclinado mientras la veía a Eva. Lo que pasa es que, claro, bueno, muere Perón primero, entonces Isabel lo deja a Perón ahí. Y después, bueno, viene la historia que Montoneros entra a la recoleta, una célula de Montoneros, se roba el cadáver de Aramburu y le exigen a Isabel que traiga de una vez el cadáver de Eva. Y arman este intercambio de cadáveres tan macabro de nuestra historia. Y así es que regresa el cadáver que había sido vejado, además de Eva, a la Argentina. Y durante un tiempito, fue el único tiempito que estuvieron juntos Eva y Perón, digamos los cuerpos de Eva y de Perón, en la cripta en Olivos, hasta el golpe en 76. Yo soy fanática de la historia. Claro, que ahí agarra... Videla hace que, claro, Videla hace que el cuerpo deje de estar en la quinta de Olivos y es que es trasladado finalmente acá al cementerio de la recoleta. ¿Sabes un dato a mí? Decime, no, porque ahí el tema de que Videla dijo, no, no me va a pasar lo mismo que Aramburu. Y entonces le da a la familia, le da a Isabel el cuerpo de Perón y le da a la familia Duarte el cuerpo de Eva. Por eso están separados, además. Perón estaba en la chacarita y Eva Duarte estaba en la tumba de la familia Duarte, en el cementerio de la recoleta, que es la bóveda más visitada de la recoleta, pero no es para nada la más vistosa. Está en un pasillo lateral, no es particularmente linda, pero la gente va ahí, obviamente, por el valor histórico, ¿no? Sí, por el valor histórico, por el valor simbólico. Y hay un dato que a mí me llamó la atención cuando repasaba la historia de qué había pasado con ese cadáver de Eva. Los servicios de inteligencia del ejército, que fueron los que durante años fueron moviéndolo del lugar, en algún momento estuvo en el altillo de la casa de uno de los integrantes de ese servicio, y esa persona, era un coronel del ejército, escucha ruidos a la noche, piensa que es una operación de la resistencia peronista para llevarse el cadáver de Eva, y era su esposa embarazada, la mata de dos tiros pensando que estaban por llevarse el cadáver de Eva. Eso a mí me pareció como una ilustración de lo complejo y lo extremo que fue todos esos años de ir y venir con el cadáver. Sí, y el que se obsesiona, ¿no? Sí, no es la misma persona. No es la misma persona, no. No, no es la misma persona. Y la historia del médico español, Ara, que viene a embalsamarla, se pasa dos años trabajando en la CGT, se viene de España con toda su familia, con su mujer y sus cuatro hijos, y se obsesiona también con hacer un trabajo con... El cadáver de Eva, la idea original de Perón, era... Eva estaba haciendo un monumento al trabajador, que lo estaba al descamisado, al lado de donde está la TV pública, donde está la flor metálica de Macri. Ahí, y de hecho estaban todavía los cimientos ahí, había empezado a construir una cosa brutalista, esas cosas que hacían tipo Mussolini de unas gigantografías, y era un gran monumento al trabajador que quería ser Eva, entonces eso queda inconcluso, y cuando Eva me muere, Perón decide armar un mausoleo en ese mismo lugar para Eva. Y finalmente eso nunca ocurrió tampoco, y quedó la flor metálica en ese lugar. Sí, así es. Imagínate que vos y yo... La flor Alice. Así es. Ya hay fila, ¿eh? Ya se va armando una fila, hay más diez personas ya esperando para apenas abra al público el cementerio poder pasar, además de estos grupitos que te contaba que se van armando. El otro día fui para hacer una nota, justamente para grabar una nota por este hecho, y no me cobraron, pero sé que había lío porque hizo empezar a cobrar el gobierno de la ciudad. Te cobran si venís en grupo con guía. Si vos venís en un grupo con guía, te cobran, y te cobran más si sos extranjero y venís en un grupo con guía. Hay una tarifa para residentes que ronda los 700 pesos, y la tarifa para extranjeros que es de 1.400. Pero insisto, si vos venís por las tuyas, bueno, pasás y no hay problema. El tema es cuando venís en un grupo con guía turístico. Bien. Juli Rofo, desde el cementerio de La Recoleta, uno de los puntos hoy de homenaje, en el 70 aniversario de la muerte de Eva Perón, que muere a los 33 años nada más, allá por 1952, en el apogeo de su popularidad. A las 20.25. Mirá vos. Bueno, Juli, que tengas buen día, gracias. Hasta luego. Y Peugeot Autoplanti en el...